El técnico del cocolizo Ítalo Zamorano mostró su incomodidad por el resultado inesperado conseguido en Laredo. Un poco fastidiado, creo que ayer el partido lo tuvimos dominado los 90 minutos, lamentablemente una llegada de ellos, un gol y nosotros todas las ocasiones que tuvimos no las pudimos concretar. El plantel retomó sus labores con el compromiso de levantar este fin de semana ante un complicado arcoiris. Vamos a jugar acá en nuestra casa, esperemos, no esperemos sea nuestro punto de quiebre y poder asegurar esos tres puntos para estar más tranquilo. Zamorano tras la seguidilla de compromisos tomó sus precauciones y ya cuenta con un preparador físico. Sí, sí, bueno, llegó Marín, el profe Marín a hacerse cargo de la parte física. Bueno, es una persona que conoce mucho de esto, ya trabajé con el año pasado y esperemos que sea un aporte importante para el club, ¿no? Gracias.